Siento yo en mí, un sentimiento nuevo, enamorado de ti Que se pare el firmamento, por un momento, que lo que yo siento Por ti parar tiempo, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón Que solo queda el silencio, por un momento, perdida en tu mirada Navega mi alma, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? Siento yo en mí, un sentimiento nuevo, enamorado de ti Que se pare el firmamento, por un momento, que lo que yo siento Por ti parar tiempo, pierdo los sentidos, se enciende la llama de mi corazón Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas ¿Por qué me amas? Me ha robado el sueño, ay, con tu mirada mi corazón late, dice que me amas